¡Venga, qué mono está, qué guapo! ¿Qué jamón es este ya? El 68, que se nos resistió el 67. Bueno, pues ya está, ya se ha ido. Ya se lo llevaron ayer. Ahí está el jamón. Bueno, las 6 y... Uy, las 6, digo yo. Las 4 y 18 minutos, antes de jugar al jamón, quiero decir una cosita importante. El pasado día 22 de febrero, justamente jugando a este espacio del jamón, tuvimos una llamada, una llamada que no salió bien, y al cerrar la comunicación, yo quizás dije alguna palabra que no estaba dentro de lo que tiene que ser un programa de televisión. Por eso yo les pido a todos ustedes, queridos telespectadores, si en algún momento se han sentido ofendidos, mis más sinceras disculpas, nada más lejos de mi intención. Este es un programa que pretende entretener, que es un programa amable, que nunca quiere faltar al respeto de nadie, pero aquí quedan mis disculpas de todo corazón. Si alguien se ha sentido ofendido, de sabios es reconocer los errores, no volver a pasar. Gracias. Y ahora vamos a jugar al jamón.